Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que a mi entender fue el mejor partido en este campeonato, a mi entender. Sí, la verdad que en el segundo tiempo me sentí más suelto y bueno, pude hacer varias jugadas y tener situaciones que bueno, no pudimos conquistar. ¿Por qué no te aprovechan más a vos por afuera? Siendo un jugador tan veloz, Atlanta no abrió tanto por afuera como realmente no te aprovecharon en todo el partido. Claro, por ahí en el segundo tiempo se trató, hubo unos 20 minutos. Pero más por desesperación me parece que por otra cosa. Claro, y después ya faltando poco, faltando 15 minutos, ya nos desesperamos y queríamos tratar de encontrar el gol y nos fuimos de juego. Hoy no tuvo sorpresas el equipo, se terminó chocando con esa línea de 8 que armó el defensor. Claro, por eso, es como te digo, a los 20 minutos por ahí encontramos cómo atacarle, cómo entrarle y luego ya lo último, la desesperación de querer ganarlo no nos hizo provocar juego y lo que nosotros estábamos haciendo. Ahora viene un rival muy difícil como colegiade. Bueno, la conocés, pero es una cancha muy chiquita. Más chiquita incluso que la de Barracas. Cancha que no tenés espacio para acortar. Y bueno, habrá que practicarlo la semana y ahí sí, si o si ya ir en busca los 3 puntos y queremos meterlo bien de lleno en torneo. Cada día más campeonato en Buenos Aires. Sí, sí, cada día más campeonato. Hacerte amigos en este club con chicos de tu edad fue importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que los chicos me ayudaron, me enviaron al grupo y bueno, la verdad que le agradezco como a todos los compañeros. Te agradezco mucho. Muchas gracias.